Nuestro siguiente invitado es Guillermo Miranda, Vicepresidente y Jefe Global de Ciudadanía Corporativa de IBM. Guillermo está impulsando la transformación digital de los programas e iniciativas de ciudadanía y educación de IBM. Bienvenido. ¡Tal! Buenos días. Lo primero que les tengo que decir es que no les voy a hablar nada de IBM, no se preocupen. La introducción está incorrecta. Lo que les voy a hablar es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros, todos los días. Todos los días las cosas están cambiando. La ciencia y la tecnología están cambiando todos los aspectos de nuestra vida. Cosas que no sabíamos o que no hacíamos hace unos años han cambiado. Tenemos acceso en nuestros dedos al celular que nos lleva y nos trae información, nos ayuda a comprar, a conectar, a manejar nuestras cuentas, a trabajar. Cosas que no teníamos antes. La tecnología está cambiando las cosas. Por supuesto, detrás de la tecnología está la ciencia. La ciencia es la que mueve la tecnología para adelante y lo que nos permite hacer cosas que antes no pensábamos. El ejemplo más concreto es la computación cuántica. Gracias a nuestro entendimiento de las partículas cuánticas, vamos a ser capaces ya de tener una capacidad de computación que era impensable hace muchos años. Era puramente teórica. Ahora hay máquinas que están trabajando con partículas cuánticas para calcular criptografía bancaria, derivados, ver la mejor optimización de inversiones. Hay muchísimas cosas que están cambiando. Entonces, si todas estas cosas están cambiando a nuestro alrededor, si hay plataformas digitales, si hay capacidad de 4G, 5G en la transmisión de computación y de información, ¿qué más debe cambiar? Lo que va a cambiar es que, y está cambiando ya, el mundo de los promedios, el mundo diseñado para los promedios, está en extinción. Cuando la revolución industrial nos ayudó a urbanizar y a crear toda esta capacidad de vivir en ciudades, convivir y salir del mundo de la agricultura y convivir en ciudades, también parametrizó muchas cosas en función de los promedios. El televidente, promedio. El consumidor, promedio. El ciudadano, promedio. La familia, promedio. El paciente, promedio. Las tallas de ropa, promedio. Yo soy medium petit. Y no en todos los países, me queda igual, así que los promedios claramente están más o menos. Pero el mundo de los promedios está en extinción. Y ustedes lo están viviendo. Lo están viviendo hoy en cómo trabajan. Hace unos pocos años, yo me acuerdo de eso, la televisión, había tres, cuatro canales. ¿Cuánto podíamos escoger? Hacer zapping entre dos o tres. Y la programación se creaba para el televidente promedio, lo que le interesa al promedio. Con las plataformas digitales y las plataformas de multimedia, ¿cuándo es la última vez que han visto televisión abierta? Esa cosa con antenitas que todavía existe en algunos sitios. Nadie. Tengo tres hijos, 13, 11 y 9 años. No tienen idea de lo que es televisión abierta. Nunca lo han visto en su vida. Probablemente nunca más lo verán en su vida. Tienen un perfil que dice Luciana, Rodrigo, Tiago. Le han creado uno al perro, se llama Taski. Y ahí tienen sus programas favoritos. Lo favorito de Taski es National Geographic. Es un salchicha, se sienta y mira los animales, el león. Pero está personalizado. El mundo de los promedios está en extinción. Y esta realidad está aquí, ahora. La medicina. La ciencia nos ha permitido bajar el costo de la codificación genética. Para saber el código genético de cada persona. Las medicinas, las pastillas, van a ser más personalizadas. Ya existe. Mientras con la ciencia comencemos a bajar más el precio y la tecnología acelere ese cambio, la medicina personalizada real va a ser una realidad. Va a cambiar toda la forma, está cambiando toda la forma en que nos curamos. Y los médicos trabajan. Entonces, ¿qué pasa en este mundo donde los promedios están en extinción? En este mundo donde los promedios están en extinción vamos a tener que aprender más cosas. Vamos a tener que aprender distinto. ¿Por qué? Porque estábamos parametrizados un poco en un mundo de la manufactura industrial secuencial. ¿Se acuerdan del maravilloso invento de Ford? La máquina de producción del Ford T. Todo era secuencial. La sociedad nos ha creado un modelo secuencial. Naces, estudias, trabajas, te jubilas. Y nos venden esa idea. Pero no necesariamente eso es lo que va a pasar en las sociedades en las que estamos evolucionando. Por un factor súper simple. Es un factor demográfico. Todos los niños, los niños en promedio, sorry por usar un promedio, pero sí, los niños en promedio de cualquier país de la OSD, Chile es un país miembro de la OSD, nacidos en los últimos dos o tres años, tiene una esperanza de vida de cien años. Imagínense uno de estos niñitos, guaguas les dicen en Chile, ¿no? Las guaguas. Si fuera abogado, cien años siendo abogado. Yo soy abogado, me aburría a los tres años, ahora hago otras cosas. Entonces, el mundo parametrizado de naces, estudias, trabajas y te jubilas, va a cambiar y va a evolucionar. Pero necesitamos ser reentrenados, aprender nuevas cosas. Necesitamos más profesionales para avanzar la ciencia y la tecnología. En Latinoamérica, el año pasado, las empresas no hemos podido contratar 550 mil empleos que estaban allí, listos, porque no habían personas que sepan de tecnología de la nube, ciberseguridad, blockchain, y claro, esos trabajos los hemos terminado mandando un poco a otros sitios donde nos pueden ayudar. Pero los trabajos están allí y van a seguir evolucionando. Lo que necesitamos es pensar de una manera distinta de esta secuencia de producción industrial y pensar que las cosas no se estudia una vez, se estudia siempre. Los diplomas son mucho menos importantes que las habilidades. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma educativo. Así como nos han inventado la sociedad este paradigma de naces, estudias, trabajas y te jubilas, también nos han inventado el paradigma que el pasaporte al éxito profesional es un título universitario. Todas hay conversaciones. Tienes que ser ingeniero. Tienes que acabar la carrera. Sí, hay algunos casos que sí, pero no podemos organizar la sociedad en función a quién tiene un título universitario o no. Tenemos que pensar que pueden haber que pueden haber muchos más carreteras al éxito. Hay muchos más pasaportes al éxito y las empresas tenemos que tener un rol en eso. Ese es un paradigma que hay que romper. El título universitario, el diploma, no es el pasaporte al éxito. Las habilidades son el pasaporte al éxito. Pero para que esto funcione hay cosas que tenemos que cambiar. Las empresas tenemos que cambiar cómo contratamos a la gente. Voy con mi currículum. Ah, no es ingeniero graduado. No, no, no. Regrese mañana. Eso tiene que cambiar. El año pasado en IBM el 15% de toda la gente que hemos contratado no tenía títulos. Tenían habilidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que sepan cómo manejar las plataformas digitales en la nube. Necesitamos que sepan cómo contraatacar a unos hackers que están atacando un banco. Necesitamos que sepan diseño gráfico. Necesitamos que sepan trabajar en equipo. Necesitamos que tengan curiosidad. El segundo paradigma que hay que destruir es el paradigma de la memoria y la eminencia técnica. Hemos vivido, estamos viviendo en una sociedad donde se recompensa cuánto me aprendo. En vez de recompensar mucho más, cómo trabajo, cómo reaprendo, cómo colaboro con otras personas, cuán ágil soy para negociar. Esas cosas están cambiando. Los empleadores estamos cambiando. IBM hace una encuesta anual de empleadores usualmente. Hace cinco años el requerimiento top era tienen que saber cualidades técnicas, tienen que saber cosas técnicas. El año pasado tienen que ser flexibles, tienen que saber negociar, tienen que ser colaboradores, tienen que tener una actitud de aprender todos los días. lo segundo que tenemos que hacer entonces es el paradigma que hay que cambiar es cómo se contrata, cómo se crean los trabajos. Y está cambiando, depende de las velocidades. El tercer paradigma que tenemos que cambiar es el paradigma de la secuencia. Las empresas de alguna manera hemos renunciado a ser parte del proceso educativo activamente. Hace 200 o 300 años los gremios eran los que producían los artesanos y los gremios eran las empresas, eran las pequeñas empresas, los artesanos y se encargaban de generar los profesionales para la siguiente generación. Ahora, en los casos generales, las empresas nos sentamos a esperar ¡Ah! Ya sale un graduado. Lo contratamos y después ¡Ah! No sabe lo que necesitamos, hay que reentrenarlo. Dos millones de dólares en reentrenamiento. En vez de eso, tenemos que romper la separación entre esto es educación secundaria, esto es educación terciaria, universitaria, técnica y no hablamos. No. Y el otro, esto es el sector educativo, este es el sector empresarial, no hablen. No. Tenemos que colaborar todos los actores sociales, gobierno, empresas, sector académico, sector social, tenemos que trabajar en cómo vamos a crear la fuerza laboral del futuro, en cómo vamos a diseñar los contenidos que las personas tienen que aprender y no tienen que aprender de memoria, tienen que aprender a utilizarlos, porque los contenidos van a cambiar, muchas cosas van a cambiar. Si tú te aprendes algo y no eres capaz y ser flexible de aprender lo siguiente, va a ser muy difícil. Entonces, hay que romper esos paradigmas. Y estos paradigmas se rompen con la colaboración de todos nosotros. Siempre tendemos, y eso es una tendencia humana, decir, ¿de quién? Ah, no, no es mi problema. No, no, no. Ustedes no han cambiado eso. No. Todos tenemos que cambiar. En IBM creemos que las empresas tenemos que tener una licencia para operar de la sociedad en la que operamos. Tenemos que hacer más que generar profits. Es importante generar muy buenos rendimientos económicos. Sí, para eso existen también las empresas. Pero el pensamiento de que lo único que hacen las empresas es generar utilidades, que comenzó con la escuela de Chicago en los 70, es un pensamiento que se ha ido abandonando. el Business Roundtable, el grupo más importante de CEOs de Wall Street, el año pasado declaró muy claramente, lo más importante para las empresas no es sólo generar rendimientos, es actuar en una sociedad donde tienes stakeholders, personas que se van a beneficiar o perjudicar. Y esto incluye tus empleados, incluye tus consumidores, incluye la sociedad en la que operas. Por eso cuando digo ¿de quién es el problema? El problema es de todos nosotros y las empresas tenemos un rol que jugar porque necesitamos que la sociedad nos dé una licencia para operar, para comprar nuestros productos. Y en IBM creemos fervientemente eso y estamos haciendo programas en educación, en habilidades, para estar seguros que no creamos una brecha digital de conocimiento y todas las generaciones tienen oportunidades de aprender lo que se necesita para ser exitoso en esta siguiente etapa que viene y que estamos creando juntos. La tecnología va a crear oportunidades, pero tenemos que ver esas oportunidades porque si no esto va a generar miedos. Hay un montón de titulares los robots vienen por nuestros trabajos. No, señores, los robots van a tomar lo que les dejemos que tomen. Pero la tecnología sin la creatividad y la ingenuidad y curiosidad humana no funciona. La tecnología la creamos nosotros y la inteligencia artificial nos va a ayudar a que nuestros trabajos estén enriquecidos. Para eso se necesitan que varios parámetros de cómo llegamos ahí se cambien y eso es responsabilidad y tarea de todos. Así que los invito a unirnos a esta responsabilidad conjunta de cambiar y aprovechar todas las oportunidades que la ciencia y la tecnología está creando para nosotros. Olvídense de la sociedad de los promedios, olvídense de la segmentación y las murallas chinas entre los compartimientos y acuérdense que las empresas tenemos un rol, necesitamos una licencia para operar de la sociedad en la que estamos y tenemos que ser responsables con nuestros consumidores, con la sociedad donde operamos, con nuestros empleados, con los productos, no solamente con nuestros inversionistas. Los inversionistas son importantes, sí. Y, si quieren seguir más ideas como esta, ibien.org, mi Twitter es Digital Miranda G. Muchísimas gracias, buen día. Aplausos.